Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos me permito presentarles un nuevo canal llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más bellas que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda el público lo recuerda cuando trabaja en la mítica película Hasta el viento tiene miedo. Se sabe que su belleza la llevó a ser junto con Patricia Conde de las actrices más bellas de la década de los 60's. En lo que respecta a su vida personal, podemos decir que fue una mujer muy sufrida, ya que lamentablemente uno de sus hijos se quitaría la vida, situación que la llevó a ser internada en una clínica de salud mental, pues caería en un profundo estado depresivo el cual la orilla a intentar quitarse la vida en dos ocasiones. Como es sabido, en algún momento contraería anuncias con el primer actor Juan Ferrar, el cual de alguna manera intentó darle una vida medianamente decorosa. Sin embargo su madre, la también actriz Ofelia Guilmaine, en dos ocasiones golpearía a esta gran actriz por razones que platicaremos en este espacio. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo considera. Sin más, ¡comenzamos! Alicia Bonet nace en la Ciudad de México un 26 de abril de 1947. Perteneció a una familia acomodada la cual le permite estudiar en buenos colegios. Siendo aún niña, incursiona en el cine haciendo pequeños papeles. Ya para la década de los 60s es llamada para participar en algunas películas. La crítica la recibió con malos ojos, ya que afirmaron que era una actriz con poca personalidad. Sin embargo, el público la recibió de manera positiva, ya que su rostro cautivó a propios y extraños. Cabe mencionar que mayoritariamente le otorgaron papeles de actriz bondadosa. Sin embargo, en algunas telenovelas tuvo destacadas participaciones como villana. Sin duda el público la recuerda cuando trabaja en la mítica película de terror Hasta el viento tiene miedo, donde compartió créditos con la primera actriz Marga López y Maricruz, Olivier. Tuvo en su haber más de 30 películas entre las que destacan El escapulario 1968, Cuando los hijos se van 1969, Cruz de amor 1970 entre otras. Cabe mencionar que también participó en algunas series de televisión y en más de 10 telenovelas. A mediados de la década de los 70s, Alicia decide retirarse de los sets de grabación de manera parcial, con el objeto de dedicarse a cuidar a sus cuatro hijos. Sin embargo, estuvo presente en algunas producciones cinematográficas y teatrales. De hecho, en algún momento dirigió una obra de teatro. La muerte de su segundo esposo Claudio Brooke la lleva nuevamente a regresar al mundo de la farando, trabajando en algunas películas y telenovelas. De hecho, apareció en el remake de la película Hasta el viento tiene miedo 2007. También realizaría algunas telenovelas como Se busca un hombre. En su momento fue galardonada en varias ocasiones por su trayectoria. Su segundo aire le valió para salir en revistas y periódicos de circulación nacional. Incluso en teatro tuvo una temporada de seis años con la obra Las viejas viven marchando. Pero lamentablemente, uno de sus hijos de nombre Gabriel decidió terminar con su vida a sus 29 años de edad. Cabe mencionar que su padre era precisamente Claudio Brooke. Alicia Bonet, en consecuencia, cayó en un profundo estado depresivo que le valió para retirarse definitivamente del mundo de la farando. Incluso se dice que dejó varios proyectos televisivos y cinematográficos pendientes. Personas cercanas a la actriz afirmaron que su estado depresivo le duró varios años. Incluso, como mencionamos al principio de este interesante trabajo, se quiso quitar la vida en dos ocasiones. En lo que respecta a su vida sentimental, podemos decir que se casó en dos ocasiones. La primera fue con el primer actor Juan Ferrara, con el cual en engendraría dos hijos. Se afirma que la pareja se conoció en los sets de grabación de la película Los problemas de mamá. Se sabe que desde el inicio, la mamá de este gran actor Ophelia Gilmain se habría opuesto a la boda, ya que consideró que la joven Alicia estaba muy inmadura para el matrimonio, pero sobre todo afirmaría que le iba a quitar a su hijo. Ya con algún tiempo de casados, se afirma que el señor Ferrara le sería infiel en varias ocasiones a su esposo. Incluso, su madre estaría de acuerdo en esas penosas prácticas. Como pasa en la mayoría de estas relaciones, Alicia se entera de las múltiples infidelidades de su esposo, pero sobre todo le afirma que la señora Gilmain apoyaba tales felonías, por lo que en un momento dado le reclamaría acaloradamente. Acto seguido, Ophelia la agrede físicamente. Incluso se dice que la servidumbre de su casa tuvo que separarlas, pues Alicia saldría con rasguños graves en la cara. Después de estos penosos eventos, Alicia toma la decisión de seguir con el actor, a condición que la señora Ophelia no se volviera a presentar jamás en su vida. Pasado algún tiempo, en una fiesta familiar, la señora Gilmain, estando en estado inconveniente, golpearía nuevamente a su joven nuero, pues le reclamó airadamente que le había quitado a su hijo. Esta situación llevó a la señora Bonet a divorciarse definitivamente de Juan Ferrar. Posteriormente, Alicia se da otra oportunidad en el amor y se une con el también actor Claudio Bruch, con el cual engendraría dos hijos. Se tiene registro que la relación terminó hasta que la muerte lo separó, pues Claudio pierde la vida en el año de 1995. Hasta donde se sabe, esta gran actriz aún vive. Muchas gracias y hasta la próxima.